¿Te gustaría saber cómo definir tus rasgos? Para ello, no te pierdas este video. En el día de hoy, voy a tomar este producto, que es un corrector cremoso con una brocha estilo mofeta, y vamos a definir las facciones del rostro de Loreta. Voy a comenzar con el tono oscuro, contorneando la frente. Si tienes frente amplia, te conviene realizarlo. Si eres de frente pequeña, entonces evita este paso. Lo vamos a colocar haciendo movimientos circulares para que el producto se vaya difuminando. Evita que este corrector oscuro toque el centro de la frente. Simplemente son los laterales. Ahora, vamos a definir los pómulos. Vamos a comenzar del lado de afuera. Aquí está el huesito del pómulo. Y abajo, queremos que se hunda un poco más para que las mejillas se vean más profundas. Entonces, comenzamos dando movimientos deslizantes de afuera hacia el centro, con dos dedos de distancia. Voy del otro lado. Comenzamos de afuera. Y lo vamos arrastrando levemente hacia el centro del rostro, también con dos dedos de distancia de la comisura de los labios. A medida que lo vas aplicando, te recomiendo que también vayas difuminando el producto para que no te queden marcas. Si tu mentón es alargado, también vas a aplicar un poco únicamente en esta área. De esta forma, podemos contornear el rostro para que se vea más anguloso y afilado. Recuerda que si vas a tener un evento de día, esto deberás hacerlo muy levemente. Por lo cual, esta técnica del contouring se aconseja más para eventos nocturnos. Si quieres conocer más tips de belleza, síguenos por nuestras redes sociales.